Los datos más actualizados de evolución de contagios, según las pruebas PCR, estaban bajando la incidencia de nuevos contagios en las zonas donde se habían ya tomado medidas, tanto de Madrid Capital como de algunos municipios, por parte de la propia Comunidad de Madrid, y están en esa estrategia de hundir Madrid como sea. Pero claro, ahora, esta misma izquierda que tanto ladraba con el debido respeto a los perros, por cierto, que son seres maravillosos, cuando la Comunidad de Madrid ha tomado medidas, o el Ayuntamiento de Madrid ha tomado determinadas medidas en determinadas partes, tanto de la comunidad como de la ciudad, donde viven personas de una renta no muy alta, y esta izquierda hablando de apartheid, de segregación, de confinamientos de clase, y ahora el gobierno socialcomunista resulta que confina municipios como Leganés o Alcorcón, y ¿qué pasa? Que esos municipios que son de gente trabajadora, ahí no hay segregación de clase, ¿por qué? Porque si decreta el confinamiento un gobierno socialcomunista, entonces no, porque son de los suyos, pero si toma medidas de restricción de la movilidad, la Comunidad de Madrid, en función de la incidencia de la pandemia, y eso coincide con determinadas zonas de renta media o media baja, entonces sí es segregacionista. Pero ¿por qué son tan merluzos? ¿Por qué son tan incompetentes? ¿Por qué son tan incluso cutres a la hora de argumentar? Es decir, ¿dónde está ahora toda esta izquierda que tanto bramaba y se rasgaba las vestiduras? La señora Serra está condenada por la agredida de mujeres policía, por cierto, que aún sigue como portacoz en la Asamblea de Madrid. La señora Serra está condenada por la agredida de mujeres policías,